La prensa platz style, lo de platz, significa la colocación de los pies, un poco como Charles Champlin. Entonces, colocamos los pies en la parte baja de la prensa, con los talones juntos, las puntas abiertas, y a partir de ahí lo hacemos normalmente, descendiendo hasta que no se nos despegue el lumbar del banco. Aquí podéis ver de forma más cercana cómo tengo colocados los pies, y así lo que conseguimos es aumentar el énfasis en los cuádriceps, implicar más la cadena anterior.